A ver, lo más grande que yo he visto fue la resurrección de un muerto. Esto me ha causado muchísimo problema cuando lo cuento, porque yo no tengo manera de probarlo. Primero, porque esto ocurrió por el año 1977, tal vez, en las selvas de Honduras. Yo estaba en un pueblecito que se llama Intibuca. Por cierto, que me llaman una avioneta que tuvo que aterrizar a entrar al pueblecito, en la carretera, no había aeropuerto, era en la selva. Un sacerdote de 84 años, que tuvo un encuentro personal, vivo, de ojos abiertos y corazón palpitante con Jesús. En 1884, yo lo conocí cuando tenía 80 años. Tengo cuatro años de haber conocido a Jesús, un sacerdote. Y se dedicó a trabajar por los indígenas. Entonces me invitó a que fuera. Y yo llegué allá como un viernes, como eso, a las cinco de la tarde. Y se había muerto una niña de cuatro años, como el jueves a las doce del día, más o menos, según me explicaba el médico. Y la indígena no la quiso enterrar, sino que dijo, no, va a venir el padrecito, ahora el predicador, y yo la llevo para que recen, para que resucite. Así fue que yo llegué a las cinco y a las seis era la misa, y la trajeron al escenario donde estábamos. Era un pueblecito de cuarenta y ocho mil indígenas, de los cuales cuarenta y cinco mil estaban convertidos al Señor. Y el parro. Y la puso muerta. Y me dice el padre que rezaramos, y a mí me dio mucha rabia. Y yo le dije, padre, la niña está muerta, díganle a la mamá que acepte. Está muerta, que la entierre. Y el padre, recemos un ratito. Y bueno, padre, la pusimos a rezar. O sea, pasaron cuarenta y cinco minutos, y esa muellecita no resucitaba. Claro, obvio, estaba muerta. Entonces, a los cuarenta y cinco minutos le dije, padre, la niña está muerta. No hay nada que hacer. Si yo estoy muy cansado, no vamos a rezar mal. Entonces me dice, padre, ¿por qué no hacemos lo que hizo el profeta Eliseo, que le sopló en la boca a un niño muerto y lo resucitó? Dije, así bien, puede soplela. Y entonces me dijo, no, el padrecito, este es el predicador. Y dice, pero a mí no me vino esa mensaje. Esto fue que le llegó, soplela. Entonces me dice, yo no soplo en el nombre del padre. Usted en el nombre del hijo, y yo la vuelvo a soplar en el nombre del Espíritu Santo. Y dice, ah, bueno, de tres una, no está tan mal. Entonces él la sopló en el nombre del padre. Y yo con un fastidio, porque la muchachita estaba toda cianótica, y las uñas todas cianóticas, y una figurita y toda fría. Y dice, ay, ay, Señor, ayúdame, voy a soplar en tu nombre, en el nombre de tuyo, Jesús. Y la soplé en la boca. No pasó nada. Y el padre volvió otra vez y dice ahora, Espíritu de Dios, tú que has resucitado a tantos especialmente, tú resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por el momento en el que tú resucitaste a Jesús de entre los muertos, devuelvele la vida a esta niña, para que el mundo crea cada vez más que estar vivo. Yo me acuerdo más o menos, porque lo vi el padre, yo con los ojos cerrados, muerto de la rabia, enojadísimo, porque la niña estaba muerta, el padre insistía. La sopló, yo con los ojos cerrados. Y a un ratito, no sé cuánto pasaría, si un minuto, dos o tres minutos, no sé, yo estaba muy enojado, abrió los ojos. Y que me encuentro que la muchachita que estaba así, estaba a mí de los ojos y estaba haciendo así. Y entonces yo dije, ah, o sea que estoy viendo visiones, y tú me quedé mirando. Y volvió la muchachita y volvió otra vez y hizo así. Pero volvió como que lo hizo así. Y yo me quedé mirando. Y después, así en la muchachita, moví así. Y después comenzó a mover. Pero todo esto fue despacito. Yo lo hago un poco más rápido, pero fue más despacio. Empezó a mover la nuca. Y después movió así. Y como que iba llegándole la vida. Y después empezó a hacer... Y cuando yo llego aquí a la cintura, entonces empezó como a inclinarse hasta que se sentó. Y después movió las manitas, después movió los dedos. Y cuando se sienta la muchachita. Toda esa plaza ahí llena de indígenas. Eso fue la locura. Yo mismo. Yo estaba petrificado. Cuando vi que se levantó la muchachita. Entonces todos los indígenas se subieron al escenario que era muy pobre, de la maderita del lugar. Se desplomó. Entonces yo dije, ¡ay, señor! Un resucitado y cuántos muertos se quedaron. ¿Cuántos heridos? ¿Cuántos heridos se mueren? Entonces el altar se me vino encima. Yo contra la pared puse las piernas porque el altar se me venía. Que lo quitaron. Entonces saquen los heridos más graves primero. Nada. A nadie le pasó nada. Absolutamente nada. Entonces se armó la fiesta. Y se estuvo hasta la medianoche. Las muchachitas se la llevaron en hombros. Y eran paseándola por toda la plaza. Ese fue lo más grande que me tocó ver.